¡Que comience la competencia! ¡Nikichu, yo te elijo! ¡Pica, pica! ¡Sky, Meow, yo te elijo! ¡Sal, fuego, Sara, yo te elijo! ¡Ahora todos ustedes van a arder! ¡Ahorita van a ver! ¡Ay, estúpido Pokémon! ¡Ahora es tu turno! ¡Prepárate para volver a la Pokébola! ¿Cómo es posible? ¿Por qué sigues aquí? ¡Soy un gato y tengo nueve vidas! ¡Misas cosquillas! ¡Hurra! ¡Sky, Meow, ha ganado! ¡Eres la mejor! ¡No quieres darme nada! ¡Ya toma! ¡Ahora soy la jugadora más fuerte del campo! ¡Mi fuego, Sara! ¡Debe ser la Pokémon ganadora! ¡Vamos, fuego, Sara! ¡Yo te elijo! ¿Qué fue eso? ¡Otra vez, fuego, Sara! ¡Yo te elijo! ¡Te tengo miedo! ¡Estás demasiado enojado! ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Sal ya inmediatamente! ¡Fuego, Sara! ¡Yo te elijo! ¡Bueno, ¿qué quieres? ¡Eres el Pokémon más débil del mundo! ¡Ahora vas a entrenar sin descanso! 747, 748... ¡Órale más rápido! ¡Ya no puedo hacer esto! ¡Ahorita vas a ver quién es realmente fuego, Sara! ¡Ni siquiera pienses en hacer eso! ¡Te extinguiré luego, luego! ¡Y no quedará nada de ti! ¡No! ¡No, por favor! ¡Ahora sí! ¡Muy bien! Ahora tienes que estropear las Pokébolas de las chicas para deshacerte de sus Pokémon. ¿Quién es el mejor Pokémon? ¡Yo! ¡Sí! ¡Y por eso te mereces una recompensa! ¡Sí! ¡Este es mi ratón favorito! ¡Dámelo! ¡Necesitas descansar! ¡Y yo necesito comer algo delicioso! ¡Voy a prepararme algo! ¡Mmm! ¡Tifany no es tan inteligente cuando no cierra la puerta de su habitación en el campus! ¡Mmm! ¡Ahora sí, Sky Miao! ¡Es hora de nadar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres mi felicidad! ¡Y una delicia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¿De dónde viene el agua? ¡Ah! ¡Ah! ¡Odio el agua! ¡Genial! Un competidor menos. Parece que esta Pokébola ya valió. ¡Miau! ¡Tú hiciste eso! ¡Me echaste agua! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Odio el agua! ¿Qué? ¿Qué estás loca, gato torpe? ¿Qué? ¿Yo soy un gato estúpido? ¡Ahora verás a Sky Miau enojada! ¡Apenas si pude escapar! ¡Tengo que salir de aquí antes de que Tiffany regrese y ya no encuentre a su gato! ¿Dónde está el maldito libro? ¡Qué rico! ¡Gapsub! ¡Dame, dame, porfa! ¡No, Nicky y Chu! ¡Ya no! ¡Ya te comiste dos latas hoy! ¡Pica, pica! ¿Pero dónde pude haber puesto ese libro? ¡Qué delicioso! ¡Qué gletoncita eres! ¡Como que estás malcriendo demasiado a tu Pokémon! ¡A diferencia de algunas personas, yo amo a mi Pokémon! ¿Y a ti qué te pasó? Bueno, es que me caí en los arbustos. Seguro era un arbusto o un árbol. ¡Oigan! ¿Y a ti qué te pasó? Según como dice Justin, se cayó entre los arbustos. A mí se me hace que su novia lo arañó por portarse mal. ¡Qué divertido! Entonces, ¿qué pasó? No puedo encontrar a Skimeow por ningún lado. ¿No lo han visto? ¿Se escapó tu Pokémon? ¡No es gracioso! ¿Y si se perdió? ¡Cálmate, seguro! ¡Salió a caminar y va a regresar! ¡No me están ayudando en nada! ¿Dónde está Miss Skimeow? ¡Tengo que encontrarla ahora mismo! ¡Maravilloso! Me desharé de Nicky Choo y el título de jugador más fuerte será mío. Amigos, ¿a ustedes qué Pokémon les gusta más? ¡Escríbelo en los comentarios! Aunque por supuesto que mi Fuego Sara es la mejor. ¿A ti te echaré agua o te romperé? ¡Justin! ¡Ni se te ocurra tocar la Pokébola! ¡Pero tú cuando regresaste! ¡No es asunto tuyo! ¡Niky Choo! ¡Ven aquí! ¡Hay extraños en nuestra habitación! ¡Nadie se atreve a tocar mi Pokébola! ¡Excepto Stacy! ¡Qué pente! ¡Stacy, controla a tu bestia loca que llamas Pokémon! Ni siquiera lo consideraré. Será una elección para ti que no puedas colarte en las habitaciones de otras personas. ¡No me lo vas a creer! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! ¡Encontré a Skimeow! ¡Pero algo anda mal con ella! ¡No tocó! ¡Mira! ¡No puede ser! Espero que ese estúpido gato no le haya dicho a nadie. ¡No puede ser! ¡Los Pokémones no atacan a sus dueños! ¿Y esto qué es? ¡Apenas si pude huir de ella! ¡Necesito tu ayuda! ¡Oh, no! ¡No voy a arriesgar mi vida por ese gato! ¡Tiffany tiene razón! ¿Y si Skimeow también nos ataca? ¡Tenemos que ayudarla! ¡Pika, pika! ¡Gracias por aceptar ayudarme! ¿Entonces mi opinión no cuenta? ¡Así es! ¡Ahora ven aquí! ¿Qué pasa? Está muy silencioso aquí. Justin, tú primero. A él no le da miedo. ¡Ábranme! ¡Yo ni quería venir! ¡Ah! ¡Justin! ¿Escucharon? ¡Sí! ¡Sona como si viniera del lado de la cama! ¡Daddy! ¿Por qué nos asustas así? ¿Qué? ¿Cómo que tienes un perrito? ¡No seas envidioso! ¡Ah! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Ah! ¿Qué estás esperando? ¡Libera a tu Pokémon! Nikichu, yo te elijo. ¡Pika, pika! ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Libera a tu Pokémon antes de que nos mates! ¡Ah! ¡Vamos, Fuego Sara! ¡Yo te elijo! ¡Ay, no! ¡No soporto a los gatitos! ¡Esté enojado! ¡Estúpido Pokémon que le tiene miedo a todo! ¡Querido gatito! ¡Vuelve a la Pokébola! ¡Claro que no lo voy a hacer! ¡Ya no me darás órdenes! ¡Tú guárdate ahí! ¿Cómo es eso posible? ¡La Pokébola capturó a Tiffany! ¡Agarremos las Pokébolas y salgamos de aquí! ¡Y no regresen! ¡Déjame salir! ¡Sí! ¡Nada funciona! ¡Tengo miedo! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Ni siquiera sé qué le pasó a mi Sky Miao! ¿Y por qué su Pokébola es tan oscura y fea? ¡Aún no entiendo qué pasó con Sky Miao! ¿Por qué enloqueció? Parece que es porque llené la Pokébola de Sky Miao con agua. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Por qué hiciste eso? ¡Tú no entiendes nada! ¡Yo tengo que ser el jugador más fuerte de nuestro campus! ¡No tú! ¡No puedo creer que en tu cabeza tengas un cerebro tan pequeño! ¡Ahora por tu estupidez Tiffany está en peligro! ¿Acaso yo quería que todo esto pasara? ¡Ya deja de gritarme! ¡Pues a ver! ¡Escúchame bien! ¡No te pases de la raya! ¡Cierra la boca y escúchame! ¡Vamos a usar a nuestros Pokémon y juntos vamos a salvar a Tiffany! ¡Ay! ¡Deja de gritarme! ¡Ya te escuché! ¡Pero cómo vamos a hacerlo! Lo importante es que entiendas que debemos entrenar a nuestros Pokémon para hacerlos más fuertes. ¡Juego Sara! ¡Yo te elijo! ¡Ahora vamos a entrenar inmediatamente! ¡Tengo hambre! ¡Ay! ¡Cómo me tienes harto! ¿Todavía tengo que gastar dinero en comida? ¡Tú no me sirves para nada! ¡Quiero comer! ¡Alimentame! ¡Come! ¡Y rápido! ¡Yo no quiero vivir así! ¡Quiero tener un nuevo buen dueño! ¡Ay! ¿Y también tiras basura? ¡Te odio! ¡Te burlas de mí y todavía me amenazas! ¡Ah! ¿Qué? ¡Espera! ¡Nikichu! ¡Yo te elijo! ¡Pika! ¡Pika! ¡Vamos a comer! ¿Dónde está la capta? ¡No, Nikichu! ¡Debes aprender a concentrar tu poder! ¡Tú y yo estamos en armonía! ¡Somos uno con la naturaleza! ¿De dónde salió esta mosca? ¡Parece que necesitas una motivación extra! ¿Y esto para qué? ¡Cálmate! ¡Katsu! Ni siquiera pienses en comértelo. ¿Y dónde está la armonía? ¡Por favor! ¡Protégueme! ¡Yo no puedo seguir así! ¿Qué pasó? ¿Quién te ofendió? ¿Por qué Justin no te protegió? ¡Pues Justin! ¡Está por la de mitad del tiempo! ¿Qué? ¿Es neta? ¡Ahorita mismo me las vas a pagar! ¡Por favor! ¡No le digas que te conté todo! ¡Hostie no se va a poner muy loco! ¡Konke, aquí estás! ¡Vuelve inmediatamente a la pokebola! Dime, ¿qué fue lo que te dijo Fuego Sara? Nada. Llegaste corriendo justo tras ella. Pues muy bien. ¡Tenemos que salvar a Fuego Sara! ¡No podemos dejarla con Justin! ¿Daisy? ¡Stacy! ¡Rayos! Tengo muchos pensamientos en mi cabeza. No sé qué hacer. ¿Y si mejor dejamos que entre ellos se arreglen? ¡No lo harán! ¡Tenemos que ayudar! ¡Viste lo angustiada que estaba Fuego Sara! No todo el mundo tiene tanta suerte con su dueño como yo. Pero ¿cómo lo haremos? Imaginemos que este es Justin. ¡Hola, Justin! ¡Dame tu pokebola! ¿Así quieres que le digamos? ¡No! ¡Simplemente te enamoras de Justin! ¡Empiezas a salir con él y él te dará Fuego Sara! ¡Guácala! 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 ¡Para no con Justin! ¿No lo has visto? ¡Asco solo de imaginarlo! ¡Pica, pica! ¡Por el bien de Fuego Sara! ¡Ah! ¡No se vale! ¿Sabes que no puedo decir que no cuando me miras así! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¿Y cuándo vas a aprender a controlar tu poder? ¡Lo siento! ¡Tengo que encontrar la forma de salir de esta maldita pokebola! ¡Oh! ¡Es Caimiao ha vuelto! ¡Tengo tu regalo favorito! ¡Odio esta comida! ¡Ah! ¿Qué hay de tu rata favorita? ¿Quieres jugar? ¿Eh? ¡No! ¡Juega tú misma! ¿Qué te pasó? ¿Quién te volvió así? ¡Déjate divagar! ¡Me haces enojar! ¡Ah! ¡Me asustan! ¡Esta es tu comida! ¡Qué delicioso! ¿Qué? ¡Pero tú solías odiar el pescado! ¡Ahora lo adoro! ¡Mi Es Caimiao ha cambiado tanto! ¡Comida! ¡Tengo tanta hambre! ¡Pica, pica! ¿Acaso me llamaste? ¿Qué necesitas? ¡Sí! ¿Por qué mejor no entrenamos juntos a nuestros Pokémon? Haríamos un gran equipo. ¿Qué le pasa? ¿Se golpeó la cabeza? ¡No entiendes nada! ¡Estoy hiciera que Justin se enamore de ella y te llevaremos con nosotros! ¡Ah! ¡Son las mejores! ¡Pica, pica! ¿Qué haces ahí para Dota? ¡Tienes que derretir este hielo! ¡No puedo! ¡Eso es porque eres una inútil! ¡Tengo tantas ganas de golpear a ese abusivo de Justin! ¿Y qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer? ¡Parece que tu Pokémon no es tan genial! ¡Ay no! ¡Nikichu! ¡Descompusiste mi teléfono! ¡Lo siento! ¡Tú! ¡Wii! ¡Pude hacerlo! ¡Yo! ¡Muy bien! Tampoco es para tanto, pequeña. ¡Es hora de ayudar! ¡Stacy! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Bueno, es que no puedo mantener el equilibrio cuando estoy cerca de ti. ¿Eres tan increíble? Sí, claro que tienes razón. ¡Oh! ¡Tengo una idea! Si empapamos a Skyniao con agua de nuevo, quizás ella se calme. Hmm. Entonces nos vemos esta noche y vamos a ver a Skyniao. Salvaremos a Tiffany. ¡Qué asco me da Justin! Mi cabello es como una esponja. Mis poros son terribles. Mis uñas están hechas un asco. ¿Pero qué estoy diciendo? Yo soy perfecto. ¡Uf! Está enamorado, pero de sí mismo. ¿Qué estás murmurando? Estoy diciendo que eres increíble. Y las bellezas como Stacy fácilmente se enamoran de ti. ¿Qué? Yo no lo creo. Pero te estoy diciendo la verdad. ¿No ves cómo te mira? ¡Eres tan perfecto! Eres una hermosura. Bueno, sí. Yo soy así. Y Stacy no está nada mal. ¡Nikichu! ¡Yo te elijo! ¿Dónde estará Skyniao? ¡Necesitará pilar tus carras! Stacy, ¿te gustaría convocar a mi Pokémon? ¿En serio? ¿Me dejarás hacer esto? Sí, te la dejo. ¡Gracias! ¡Fuego Sara! ¡Yo te elijo! ¿Qué? ¡Justy no me llamó! ¡Stacy! ¡Ey! ¿Qué les está pasando? ¡Oigan! ¿Estás celándome con tu Pokémon? Pensé que solo yo te celaba con las otras chicas. Oye, me gustas, preciosa. Tienes carácter. ¡Fuera de mi habitación! Hay que castigar al gatito malo. ¡Follaste! ¡Perdedora! ¡Ahorita van a ver! ¡Hey! ¡Déjenme salir! ¡Inmediatamente! ¡Yo lo voy a hacer! ¡Ah! ¡No puedo retenerla más! ¡Vamos, Fuego Sara! ¡Haz algo! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! ¡Tengo miedo! ¡Déjenme salir! ¡Chicas, escóndanse de las Pokébolas! ¡Estúpido candado! ¡Stacy, sálvame, por favor! ¡Justin, dame derecho de usar a Fuego Sara, para que yo pueda controlarla y podamos salvarte! ¡De acuerdo! Pero después de que aceptes ser mi novia, porque me he enterado de que yo te gusto, preciosa. Nunca pensé que le diría esto a Justin. Pero por supuesto que me gustas. Y con mucho gusto me convertiré en tu novia. De acuerdo, entonces te doy permiso de utilizar a Fuego Sara. ¡Sí, funcionó! ¿Ahora un besito de celebración? Gracias, pero tenemos poco tiempo. ¡Arruinaste todo mi romance, Pulgosa! ¡Oye, no necesitas amenazarme! ¡Ok, tenemos que recoger todas las cosas y darnos prisa para salvar a Tiffany y Justin! ¡Por favor, no salvemos a Justin! ¡Tengo miedo de que me vuelva a agredir! ¡Ahora eres mi Pokémon! ¡No dejaré que nadie te lastime de ninguna manera! ¡Nuestra Stacy es la mejor! ¡Uy, perdón! ¿Tienes hambre? ¡Solo un poco! ¡No me hagan caso! ¡En serio! ¡Fuego Sara! ¿Qué haces? ¡No debo agarrarla! ¡Perdón! ¡Pensé que podía comérmelo! ¡Qué maldito es ese Justin! ¿Cómo es posible asustar así a su Pokémon? Conmigo ya no comerás basura. ¿Vamos a comer? ¡Sí, todos a la cocina! ¡Hurra! ¡Oh, pica, pica! ¡Quiero comer! ¡No inventen! ¡En serio podemos comer todo esto! ¡Claro que puedes! ¡Traeré más dulces! ¡Capsub! ¡Quiero Capsub! ¡Sí! ¡Ni siquiera sé por dónde empezar! ¡Come todo lo que quieras! ¡Stacey nunca se queda sin comida! ¡Dios mío! ¿Ya se comieron todo? ¿Hay algo más? Sí, un poco. Tienen que conseguir sus propios dulces. ¡No puedo ver nada! Está tan oscuro aquí. Tienen que romper la piñata llena de dulces. ¡Vamos! ¡No la veo! ¿Tengo que golpear fuerte? ¡Con cuidado! ¡Esperen! ¡Así me van a matar! ¡Mejor aprendan a usar su poder! ¡No puedo hacer nada! ¡Hurra! ¡Lo logré! ¡Hurra! ¡Ay, Kichu! ¡Has aprendido a controlar tu poder! ¡Ahora eres invencible! ¡Yo también quiero transformarme! ¡Buena idea! ¡Intentemos! ¡Concéntrate y préndeles fuego! ¡Yo puedo! ¡Ay, Kichu! ¡No lo logré! ¡Wiii! ¡Ay, qué padre fue gozara! ¡Mira qué padres looks tenemos ahora! ¡Fuego! ¡Fuego, Zara! ¡Eres increíble! ¡Ahora definitivamente derrotaremos a Sky Meow! ¡Y salvaremos a Tiffany Justin! ¡Ja, ja! ¡Perdiste, gato tonto! ¡Ay! ¡Oye, mi cabello! ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Sky Miao! ¡No pierde! ¿Qué te pasa? Solo estaba bromeando ¡Sky Miao, ríndete! ¿Qué? ¡No lo creo! ¿Fuego Sara? ¿Eres tú? ¡Stacy! ¿Qué fue lo que le hiciste? ¡Ahora tú no nos vencerás! ¡Stacy nos evolucionó! Bueno, ya lo veremos ¡Nikecho! ¡Cuidado! ¡No se escaparán de mí! ¡Fuego Sara! ¡Necesitamos unirnos! ¡Sky Miao ha vuelto! ¡Merry! ¡Déjenme salir de la jaula! ¡Ya salte! ¡Corre! ¡Sky Miao! ¡Y Fanny está en la pokebola! ¡Tienes que ayudarla! ¿Qué? ¡Tiffany! ¡Ya no puedo soportarlo más! ¡Un poco más y voy a enloquecer! ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió la pokebola? ¡Oh no! ¡Creo que Skye Miao está de vuelta! ¡Sky Miao! ¿Dónde estás? ¿Sky Miao? ¿Eres tú? ¡Sky Miao! ¡Sky Miao! ¡Por favor! ¡Perdóname! ¡Fui un gato malo! ¡Estoy tan feliz de que mi Sky Miao finalmente haya regresado! ¡Te ayudaré a salir de aquí! ¡Sky Miao! ¡Sky Miao! ¡Sky Miao! ¡Por fin has vuelto! ¡Justin! ¡Gracias por salvarme! ¡Ah sí, claro! Y a mí ni las gracias me dio. Pues me ayudó mi nueva novia Stacy. ¿Qué? ¿De verdad estás saliendo con Justin? Stacy tiene mucha suerte de tenerme. Ni siquiera sé cómo es que tuve tanta suerte. Fuerte. Tengo que vengarme de Stacy y recuperar a Justin. Él debe ser mío. Justin, tenemos que hablar. ¡Shh! Yo te entiendo sin palabras. ¿Neta? La verdad es que no me gusta este color. Así que yo te diré qué labial debes usar de ahora en adelante, ¿ok? ¡Ah, ya! Ya te aguanté por mucho tiempo. Escúchame con atención. ¿Te mordió un Sky Miao o qué? Me encanta cuando sacas ese carácter tuyo tan explosivo. ¡Ah! ¡Yo no soy tu novia! ¡Me inventé todo esto para quitarte a Fuegos Sara! ¿Qué? ¡Ah! ¡Eres una ladrona! ¡Devuélveme a mi Pokémon inmediatamente! ¡Vete al diablo! ¡No te voy a devolver nada! ¡Tú te burlaste de ella! ¡Deberían arrestarte por eso! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Nadie se atreve a burlarse así de Justin! ¡Fuegos Sara será mía! ¡Bruah! ¡Te robaste a mi crush! ¡Destruiré a tu Pokémon por eso! ¡Sky Miao! ¡Yo te elijo! ¡Ya valieron! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡No te atrevas a tocar a Nicky Chu! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Miao! ¡Olvida ese Justin! ¡Él sigue siendo un tonto y no te merece! ¡Eso lo decidiré yo misma! ¡Cómo que no lo entiendes! ¡Justin fue quien llenó la Pokébola de Sky Miao con agua! ¡Por culpa de él ella se volvió agresiva! ¡Eso no es cierto! ¡Estás mintiendo! ¡Stacy está diciendo la verdad! ¡No quiero creerlo! ¡Mi pobre Sky Miao! ¡Mis labios están muy secos por los nervios! ¡No manches! ¿Tiene protección solar? ¡Entonces también lo puedo usar en la cara! ¡Justin, necesitamos hablar! ¡Oh, Tiffany! ¡Llegas a tiempo! ¡Unámonos contra la tonta de Stacy! ¡Tú inundaste la Pokébola de Sky Miao! ¡Tú cómo lo sabes! ¿Quién te lo dijo, eh? ¿Entonces es verdad? ¡Oh! ¡Ya deja de pegarme! ¡Todo es tu culpa! ¡Se suponía que yo era el ganador de nuestro campus! ¡Y tú me humillaste! ¡Stacy tenía razón! ¡Tú no me mereces! ¿Cómo es que me enamoré de un tonto como tú? ¿Qué? ¿Dices que yo te gustaba? Sí, pero todo está en el pasado. ¡Hola, Chaos! ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ah! Ahora tienes que estropear los Pokémon de las chicas para que las Pokébolas se... ¡Sí! ¡Esta es mi rata Pablo! ¡Nadie se burla de mí! ¡Ey, mis seguidores! ¡Hay que despertarse! ¡Vuelve a la Pokébola! ¡Pokébola! ¡Trágatela! ¡Vamos, hazlo! ¡Trágatela! ¡No, hazlo! ¡Pica, pica! ¿Qué le pasa? ¿Se golpeó la cabeza? Se me olvidó que tenía que decir